Gracias. Gracias, Presidente. Hoy iba a hablar en dos órdenes del día, pero preferí condensar todo en uno, así que me voy a extender un poco más de los 10 minutos, pero no usaré los 10 minutos que tenía previsto en el otro orden del día, en el siguiente. Y lo hago porque creo que más allá de aparentes distancias o diferencias entre temas, las cuatro cosas que estamos discutiendo de acá en adelante tienen un mismo hilo conductor. Y ese hilo conductor no es ni más ni menos que la apropiación del Estado que después no rinde a los ciudadanos. Cuando distintas partes se van llevando pedacitos del Estado, el ciudadano deja de recibir. Hay más impuestos, pero hay menos bienes y servicios. Nosotros hoy tenemos el mismo PBI por habitante que en el año 73, pero tenemos 10 veces más pobreza que en el año 73. Y tenemos un Estado que es el doble de grande en términos del PBI que en el año 73. El doble de grande. Si uno lo mira a la distancia, si uno lo mira un poco objetivamente, desapasionadamente, tendríamos que decir que estamos atrapados. ¿En qué estamos atrapados? Bueno, tenemos una presión tributaria récord, es decir, le exigimos a la gente más impuestos que nunca antes. Ese dinero que recauda el Estado no alcanza y por eso tiene déficit, y cuando no tiene déficit se endeuda o emite, es decir, genera un problema posterior o inflación inmediatamente. Y a pesar de tener con las dos cosas, con lo que recaudamos y con el endeudamiento de la emisión, un gasto público récord por habitante, tenemos casi la mitad de nuestros compatriotas en la pobreza. ¿Por qué digo que estamos atrapados? Porque es evidente que con más de este Estado no vamos a sacar compatriotas de la pobreza. De hecho, como dije antes, tenemos 10 veces más pobreza que en el año 73. Pero también con esta presión tributaria, el sector privado no va a poder crear puestos de trabajo en blanco con la escala que se necesita para sacar a otros argentinos de la pobreza. Entonces tenemos que repensar cómo estamos haciendo la cosa. Está claro que con este Estado y esta presión tributaria no podemos, y eso requiere otro Estado. Va a requerir un Estado no colonizado y dispuesto a servir. Es decir, un Estado que sea riguroso, pero que sea sobrio y que tenga un norte moral en cómo aborda las distintas cuestiones y decisiones que va tomando. Hoy, como dije, tenemos un Estado que está tironeado, rapiñado, desguasado. Cada parte de los que tensionan, que están cerca del Estado, se los lleva de una u otra manera a su casa y a su bolsillo, y por eso no impacta en la ciudadanía, como decía. Y por ende, no importa cuánto dinero le sigamos destinando, no llega a resolver nada. Nada. Ni la salud, ni la seguridad, ni la educación, ni la justicia, ni la infraestructura. ¿Y por quién está tironeado ese Estado? Bueno, obviamente por los gobiernos de turno, por los partidos políticos, a veces por las facciones de partidos políticos, por los empresarios también, y les quiero decir, destrozaron una muy buena ley de defensa de la competencia para hacer lo que se debe hacer en casos de abusos del sector empresarial, por los sindicatos, por los medios, a veces por los propios empleados y por nosotros, por los funcionarios. Así es como se va yendo pedacito a pedacito el Estado. Y es bajo esa óptica que quiero enmarcar los cuatro proyectos que estamos discutiendo. Más adelante vamos a discutir mayor presupuesto para ciencia y técnica. Mira, claro, perdemos presupuesto de ciencia y técnica porque lo gastamos en cualquier otra cosa. Y cuando además partidizamos la ciencia y la tecnología, damos malas prioridades en la investigación y desarrollo en la Argentina. Ni que hablar del ARA San Juan. No es solamente el ARA San Juan, es el estado deplorable del material con que trabajan nuestras fuerzas de seguridad. Pasa lo mismo con los aviones. ¿Cuántos casas tiene volando la Argentina? ¿Cuatro? Y creo que el consenso fiscal también encubre eso. Es decir, ¿por qué no hay en defensa? ¿Por qué no hay en las Fuerzas Armadas? Porque falta, porque se va la plata a otros lados. Es apropiarse del Estado para distintos fines que después no pueden brindar lo que tienen que brindar. Por ejemplo, en materia de defensa. Y así mandamos a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas en misiones harto peligrosas con las consecuencias que todos sabemos. El consenso fiscal es lo mismo. Porque, por un lugar, vamos a dar piedra libre para volver a subir impuestos. Para volver a subir, por ejemplo, ingresos brutos. Sin hablar en absoluto de para qué vamos a gastar y cómo vamos a gastar. Nada. De eso no hablamos nada. En segundo lugar, porque como decía la diputada Taglia Ferri, hay dos cláusulas específicas de este consenso fiscal. Que es que no se puede hacer reclamos, hay que desistir de todos los reclamos. Y que no vamos a repartir... Que cuando le transfiramos servicios a una provincia, entonces no le vamos a dar la plata correspondiente automáticamente, sino que la va a tener el Tesoro Nacional. Dicho sea de paso, eso es muy parecido a lo que pasó en los 90. Se le transfirieron las provincias, la salud y la educación, y no le pasaron los recursos correspondientes. A pesar de que eso sí está automatizado. Igual que está automatizado Tierra del Fuego, ya lo advertimos en esa discusión. Que habiendo hecho lo que se hizo con la Cava, el estatus jurídico de Tierra del Fuego es muy endeble. ¿Para qué se hace eso? Bueno, eso es pisotear el federalismo. Eso es apropiarse del Estado de otro. Eso es concentrar recursos para apropiarme del Estado de otro. A veces, adversario político. Porque no fue otra cosa. ¿Qué fue? Resolver el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Siguen reclamando. Ahora el ministro de Seguridad hizo todo un show con la purga el otro día. ¿Mejoró algo la seguridad para los bonaerenses? No parece, por los casos que vemos todos los días. Entonces, esto también es la apropiación del Estado por un incentivo, un estímulo, un objetivo personal, partidario, como lo quieran poner. Es para someterlo. Y eso ya pasó, ya lo dijo el senador Poggi. Cuando la copa, en los 12 años el kirchnerismo cayó, cuando no se devolvió el 15%, a pesar de que se estatizaron los fondos de pensión y correspondía devolverlos, el sometimiento a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, a San Luis, a Santa Fe, no coparticipará ahora el impuesto país. Ya pasó. Entonces, hablamos del federalismo, pero no ejecutamos el federalismo. Y con esto del aumento de impuestos, quiero pasar al segundo tema, que es el que iba a participar después, en el siguiente orden del día, que es el tema de los incentivos a la construcción. Vamos, como dije recién, a subir otra vez ingresos personales. Hace poco subimos bienes, perdón, ingresos brutos. Hace poco subimos bienes personales. Hace poco pusimos un impuesto solidario, pagado por las grandes fortunas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar impuestos personales, bienes personales. ¿Para qué? Para la industria de la construcción. Para un solo sector, no para todos. No para que inviertan en todos, para un solo sector. Es decir, no va alguien que quiere comprar una cosechadora, no sirve para alguien que quiere poner una laminadora, no sirve para alguien que quiere abrir una sucursal más en el comercio, para eso no sirve, solamente para un sector. Sin ninguna explicación. Se habló de la trazabilidad, que es más fácil la trazabilidad en la construcción que en estos lugares, que en la inversión en estos lugares, que son bienes registrables. Suena raro. Se habló del efecto multiplicador. Además, este es un sector que ya recuperó los niveles de febrero del 2020, es decir, pre-pandemia. Y tiene problemas de cuellos de botella en el abastecimiento, que podríamos haber atacado con la ley de defensa de la competencia, entre otras cosas. Que tiene un IVA reducido. Pero no, le damos solo a este sector. Y es difícil no explicarlo por la capacidad de lobby, por la capacidad de lobby que tienen las cámaras y que tiene el gremio. Bueno, eso también es apropiación del Estado por parte de algunos. Ni que hablar del título 2 del blanqueo, ni que hablar del blanqueo ese. Es, otra vez, un blanqueo para aquellos que se apropiaron del Estado no pagando los impuestos. Ya pasó miles de veces en Argentina. Usted, Presidente, hablaba hace poco de la historia que se repite. ¿Cuántos blanqueos hicimos ya? Todo el tiempo hacemos blanqueo. ¿Por qué? Porque la carga tributaria es insoportable, porque algunos se evaden por lo que quieran. Pero todo el tiempo hacemos blanqueo destrozando la cultura del pago de impuestos en la Argentina. Ahora los que se apropiaron del Estado no pagando, si pagan 5%, lo pueden blanquear y meterlo en el sector de la construcción. ¿Qué no pagaron? No pagaron IVA, no pagaron ganancias, no pagaron bienes personales. Uno hace la cuenta y más o menos, por la décima parte de lo que tendrían que haber pagado en un solo año, por la décima parte de lo que tendrían que haber pagado, ahora les dejamos blanquear otra vez. Y además, en este caso, es para una actividad que todos conocen, tiene un porcentaje que es informal. Esa actividad ya tiene negro, bastante. Y voy a decir una cosa adicional. En la Argentina, casi todo el mundo trabaja en parte en negro. Ahora, alguien que trabaja en serio y tiene una parte en negro, ¿qué puede tener de su patrimonio? ¿10%? ¿20%? Lo usa. El que necesita un estímulo adicional para volcarlo en la industria a la construcción o para construir, es porque tiene un porcentaje enorme de su patrimonio en negro. Porque, como dije, la construcción tiene parte en negro. Ahora, ¿quién tiene un porcentaje enorme de su patrimonio en negro? Alguien que realmente se llevó parte del Estado. Porque no pagó, o más, porque se corrompió. Hoy tuvimos una sentencia por delitos de corrupción, de blanqueo, de lavado de dinero, perdón. Una sentencia contundente. Entonces, la verdad que uno mira, eso le estamos dando otra vez la mano a todos los que se apropian del Estado con esto. Entonces, la primera es, nos gustaría en el primer título de esta ley que fuera para más sectores. La segunda, en mi opinión personal, es inadmisible. Y todo esto, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que discutíamos antes, con la cultura de la apropiación. Yo voy a decir algo, no es de un sector, de un espacio político. Esta cultura de la apropiación, lo dije antes, es de todos. Es una cultura de la Argentina. En más o en menos, más obsceno o más escondido, pero es una cultura tan generalizada, que yo creo que a la gente se indigna, pero no le extraña lo que ocurrió con las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? Que esta cultura automática del privilegio y de apropiarse del Estado, está tan incorporada, que no tuvieron ni siquiera la sensibilidad a descalibrar la angustia que hay. No tuvieron la viveza, el sentido de la realidad de darse cuenta que no hay vacunas. Va a haber, yo estoy convencido de que va a haber muchas vacunas en la Argentina, pero hoy no hay, las prometieron y no están. Entonces, cuando uno ve un vacunatorio VIP, claramente que se enoja. Es una canallada tan grande que alguien me dijo algo que me hizo reflexionar. No es muy distinto a cuando en la Guerra de las Malvinas algunos corruptos se apropiaban de lo que iban a nuestros conscriptos, a nuestros soldados, que le mandaba a la sociedad desde acá. Da asco. ¿Y saben qué es casi peor? Las justificaciones. Estoy hablando de todo, no de un sector. Las justificaciones son casi peor. Porque se apela a la solidaridad, la ley de emergencia y solidaridad, el impuesto para un país solidario, el impuesto a las grandes fortunas por la solidaridad. Ahora, cuando llegan las vacunas, la solidaridad se evapora. Me la apropio. Y voy a contestarle al mismo informante que decía, ¿de qué se ríen? Yo me reía de la sorpresa de lo que decía el presidente del interbloque oficialista. Porque hablaba de bajeza, hablando de justificaciones, se hablaba de bajeza de la oposición. Hay algo que explicar, hay algo por lo cual es pedir disculpas si se habla de bajeza. No insulten nuestra inteligencia. Porque lo que decía el senador por Formosa es que la responsabilidad del virus en la Argentina es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un virus que empezó en Wuhan y es una pandemia. Se desarrolló por todo el orbe, por todo el orbe. Por todos lados, llegó hasta acá, como llegó a todos y cada uno de los países del planeta. Y las mayores concentraciones de enfermedad y mortandad es en las grandes ciudades. Ahora, por ahí, deberíamos haber hecho algo distinto. Por ejemplo, una de las cosas que solamente se entrara por Ezeiza y se transitara por la Ciudad de Buenos Aires, fue una disposición del Gobierno Nacional. Lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires es organizar a los que llegaban de distintas provincias, porque los que viajaban afuera no son todoporteños. Yo calculo que en Formosa debe haber alguno, igual que en Córdoba, que había un montón, organizar cómo ingresaban al territorio nacional de la manera dispuesta por el Gobierno Nacional, inclusive pagando del bolsillo de la Ciudad de Buenos Aires, los hoteles, los test, y todo eso. Eso es lo que se hizo. Entonces, por ahí, por ahí, la... por ahí, y por ahí, por los resultados, pasaron en todas las ciudades del mundo. Pero por ahí, los resultados hubieran sido mejores si el Gobierno de la Ciudad hubiera hecho lo mismo que se hizo en Formosa. En Formosa, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se permitía entrar a 7.522 personas. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo. De 265.000 habitantes, es equivalente a no haber dejado de entrar a la Argentina 1,3 millones de argentinos que estaban en el exterior. Es equivalente a eso. Es equivalente a eso, Senador. Entonces, es muy probable que esa fuera una medida más acertada, vasallando derechos. Entonces, yo lo que veo, mostrando responsabilidad, ya termino, mostrando responsabilidades, etcétera, es que el gran ausente acá es la palabra perdón. Me equivoqué. Perdón. Y para ser honesto, la verdad es que hubo un miembro del gabinete que lo dijo, que fue el ministro Rossi. Dijo, deberíamos pedir disculpas a todos los argentinos. Yo creo que eso es lo que debería pasar. Ahora, unos deben pedir más perdón que otros. Ya lo dijo nuestro presidente Interbloque. Los que se vacunaron al principio, con toda la discusión de la vacuna, puede ser, los que se vacunaron después que salieron de Lancet, que la vacuna es segura y se saltaron la fila, son unos canallas. Hace poco estaba leyendo el libro de Irene Nemirovsky, que se llama Suite Francesa, sobre la ocupación nazi de Francia. Hay muchos de los comportamientos que vemos ahí que están descriptos en ese libro con el colaboracionismo y el miedo y salvarse a uno mismo. Entonces, para terminar, primero, debería haber un perdón masivo. No justificar, levantar el dedo, decir que es una payasada, que es un escarnio. Eso es increíble. Sigue siendo fuera de tono con lo que le está pasando a la sociedad. En segundo lugar, hay que abrir la lista de todos los vacunados hasta hoy que sean públicas. De todas las provincias y de todos los distritos. Sin echar las culpas de si es el sector público o el sector privado, porque hay que hacerse cargo de los procesos. Ya explicó Quirós cómo se hace en la ciudad. Igual que hubo un senador que se burlaba y le señalaba con el dedo a jefe de gobierno porque no se había vacunado. El senador por la ciudad autónoma de Buenos Aires del bloque oficialista. Entonces, la verdad es que yo no creo que nadie que se haya vacunado en buena ley tenga un problema con que se abran los datos. Nadie. Y si hay un problema de protección de datos personales, miren, en esta pandemia avasallamos un montón de derechos. Los postergamos por un bien superior. No salir de nuestra casa, no visitar parentes, no despedir a nuestros muertos, no entrar al país o postergarla a entrar al país. No pueden entrar a una provincia. ¿Sí? Y ahora, frente al shock que tiene la sociedad, le decimos que no vamos a mostrar los datos porque estamos protegiendo de lo que ocurrió. Nosotros tenemos que encontrar la manera de mostrar los datos en todos lados. Y después, no es un tema, es un tema de protocolo de funcionamiento. Después, no es inscribir. Porque cuando alguien escribe en un lugar, yo qué sé si me hace saltar después la fila o no. Por eso es mejor cuando las inscripciones son automáticas, son online, se pueden ver. Porque después, un montón de distritos, pues si yo estoy inscribiendo en un local partidario donde decía, ¿y cómo sé que después el orden se respeta que no hacen saltar? Porque están llegando un montón de esos datos. Entonces, la verdad es que si queremos cambiar la cultura, y con esto termino, de la apropiación del Estado, si la queremos cambiar definitivamente y mostrar que somos capaces nosotros de cambiarlo, insisto, primero debemos pedir perdón todos, todos aquellos que se vacunan no les correspondía, deben pedir perdón no importa de qué partido político sean, y en segundo lugar, hay que abrir los datos para mostrarle a la sociedad que nada se sigue escondiendo. Muchas gracias. Gracias, señor Senador. Senador Schiavoni. Gracias, señor Senador Schiavoni.